bienvenidos estamos acá comenzando nuestro estudio bíblico en esta mañana hemos estado hablando en estas últimas semanas de cómo estudiar la biblia vamos a seguir morar y comenzamos con nuestro estudio amado Dios te agradecemos padre por esta oportunidad gracias señor porque hasta aquí nos guardas nos cuidas nos perdices nos ayudas te pedimos señor que todo lo que se hable en esta mañana sea para edificación pedimos por aquellos que vienen en camino por los que se conecten en línea por los que vean esto más tarde señor en video señor y te pedimos padre que tú toques nuestras vidas y que nos ayudes señor a poder internalizar el mensaje de hoy a poder experimentar un crecimiento una aplicación nueva padre a través de tu palabra y te pedimos señor que esta no sea solamente otra lección o otro estudio señor sino que sea una experiencia real a la cual nos podamos nos podamos aplicar señor y que podamos ser partícipes de tu plan especial sobre nuestras vidas ayúdanos a entenderla mi Dios en el nombre de Jesús pedimos esto amén y amén así que bueno solamente con el con el tema titulado bueno esto es la próxima en el próximo diapositivo pero lo voy a decir como quiero priori priorice su tiempo de darle prioridad verdad y es un tema interesante y creo que con el título podemos dar la lección completa si sin mirar la biblia obviamente tenemos que hacerlo verdad pero entendemos que ahí está priorice su tiempo personal que nosotros nos acercamos a nuestro día a medida que leemos la palabra y oramos día tras día hablamos hace un rato atrás Roberto en cuanto al tema de cuántas horas uno tiene en el día y yo le voy a ser honesto con ustedes a veces a veces las las personas o como le dicen a mi esposa y usted ve a su esposo y lo interesante es que la respuesta es sí porque en la superficie en la superficie parece parece una quizás parece que como que todo el tiempo es para la iglesia pero no es así hay un acuerdo y hay un plan y no está tan bien de acuerdo porque no es como yo le voy a dejar a mi esposa y a mis niños no hay un plan establecido donde ya hay un itinerario es itinerario podemos funcionar y el itinerario y esto es bien importante lo que voy a decir ahora este es un problema que muchas veces tienen muchos cristianos y para decírselo repito no voy a ni a preguntar pero voy a hacer la pregunta hipotéticamente cuál es el orden que debemos de tener nuestras vidas en relación a nuestras prioridades esta es una pregunta problemática para muchas personas a veces porque muchas personas tienen la idea y estoy hablando de gente cristiana que se ha criado en el evangelio y que conoce a dios y que y que verdaderamente está tratando de agradar a dios y en lugar de que tenían sus vidas así iglesia familia dios o tienen iglesia dios familia o tienen dios iglesia familia y hacen un un desastre de entendimiento y lo curioso es que todo el mundo piensa que está correcto pero vamos a ver qué es lo que nos dice la biblia yo recuerdo un consejo que me dieron cuando era joven y era que los primeros tres lugares a las prioridades que se lo diéramos a dios 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 por si acaso nos equivocamos en el número tres pues seguimos todavía con dios verdad entonces el segundo y aquí viene el problema y esto causa mucho problema en las familias pastorales muchas veces cuando en la familia pastoral los hijos sin querer queriendo están forzados prácticamente a estar en un lugar donde se convierte su vida no hay nada más entonces yo le voy a decir yo personalmente sabía eso antes de que nosotros nos involucráramos en el ministerio y en base a eso mi esposo y yo nosotros hicimos hicimos y todavía hacemos conscientemente decisiones incluyendo el hecho de que cuando uno por ejemplo va de vacaciones esto no está incluido en las vacaciones verdad el celular por ejemplo a veces la gente está o se sienta a comer con la familia en la mesa y esto está incluido en la mesa también entonces nosotros como familia tenemos que tomar la decisión de hacer las cosas a propósito y enseñar que el orden correcto el orden correcto y si usted está en desacuerdo desquítese con Dios no conmigo porque no soy yo el que lo digo ok es Dios y después de Dios viene la familia no la iglesia después de Dios viene la familia y no la iglesia yo recuerdo yo recuerdo un momento donde asistió a la iglesia donde los líderes de la iglesia prácticamente casi imponían que era Dios y luego la iglesia y recuerdo la conversación que escuché y no la puedo borrar de mi mente donde una familia fue a donde el pastor dijo pastor este este domingo viene una familia de afuera del estado de otro país que nosotros nos hemos visto y vamos a estar celebrando un cumpleaños de un familiar y todo esto y y la conversación hoy son cristianos no no son cristianos bueno pues invítelos a la iglesia para que vayan y les esperamos acá no pasó pero es que vamos a estar compartiendo no porque tienen que y le enfocó en que vinieran a la iglesia y no compartieran entendemos que hay 52 domingos en un año yo creo que a veces nosotros mezclamos lo que es Dios con iglesia y ese es el gran problema le damos a la iglesia la prioridad que debe ser Dios y nos confundimos y por eso el tiempo que uno justamente le guarda para Dios es el punto correcto y es diferente y hay un y así este punto es el entendimiento incorrecto de quién es Dios y quién es la iglesia porque Dios es 24 horas al día la iglesia algunas iglesias tienen servicios 1, 2, 3 yo recuerdo cuando yo iba a la iglesia en Puerto Rico nosotros íbamos a la iglesia prácticamente a 5 días a la semana nosotros íbamos a la iglesia teníamos servicios domingo en la mañana a las 10 domingo en la tarde a las 6 así que nos íbamos y después del servicio de la mañana y se hacía sopa y se comía y todo entonces uno llegaba a la casa como a la 1 y media o a las 2 para luego estar listo para irse como a las 5 y algo para luego estar listo para las 6 ya ese era el domingo no estoy hablando de que esa fue la iglesia de la que yo no vine de Puerto Rico y estuvimos yendo ahí por años entonces de ahí el martes era el servicio de oración no creo que el martes era de damas o caballeros se alternaban los los miércoles eran de oración los viernes eran de jóvenes y el sábado un puerto evangelístico ahí todo completo y así era entonces el servicio evangelístico del sábado imagínese usted está en el servicio y luego levantarse temprano el domingo para estar listo para ir a llegar y algunas veces se acaba el servicio la gente comparte ah vengan a la tacita de café y el pan y que no tiene nada de malo hermano pero esa historia que les estaba contando creo que es una buena apertura por lo que estamos hablando de la prioridad con el tiempo personal con Dios que el líder de la iglesia le hizo sentir a la persona mal de que esta persona deseaba pasar tiempo con su familia y que cosa curiosa que esta persona no estando en la iglesia ese domingo ¿verdad? pudiera quizás dar testimonio a esta familia que quizás no conoce a Dios del amor de Dios en ese lugar y una cosa que yo siempre he creído nosotros tenemos algunos hermanos que trabajan de noche y tenemos algunos hermanos que trabajan domingos y hay otros que ay que domingos trabaja paguen los cobros a esta familia y entonces ellos vienen a la iglesia ese domingo pues seguimos orando para que Dios le empague a otro empleado ¿verdad? pero mientras tanto es el trabajo que tienen en este momento y hermano alguna de esas personas que no vienen acá a la iglesia los domingos yo yo en mi corazón siento que Dios cuando toma asistencia le marca presente y no están aquí y hay gente que estando aquí físicamente le marca ausente y dice ¿pero y cómo va a hacer eso? es como una escuela usted va a la escuela y en la escuela usted puede estar ahí presente pero si usted no hace nada si su mente no está en el lugar correcto pues usted entonces no va a ser marcado presente entonces vamos a a enfocarnos en el día de hoy a ver lo más importante sobre el aspecto del estudio bíblico de la oración también esperamos que cuando terminemos que tenga uno un deseo de profundizar la relación con Dios comencé hablando de lo que yo hago y de mi tiempo y de mi familia y todo eso porque yo le voy a hacer honesto con usted esta lección se aplica a mi vida también yo sé que yo puedo hacer mejor para Dios yo sé que yo le puedo dedicar más tiempo a Dios y cuando digo más tiempo explicamos esa parte no es más actividades que ahí es cuando muchas veces está la confusión ¿verdad? es lo que yo puedo hacer yo mismo que quizás nadie lo tiene que saber pero él sí lo sabe entonces ahí prácticamente está lo más importante así que si dice aquí en Hebreos 3.15 dice la palabra si oyeres si oyeres hoy su voz no entelezcáis vuestros corazones como en la provocación la palabra que acaba de decir que hay un que dice sí porque nosotros a veces oímos bueno oímos pero no escuchamos ¿verdad? no lo hacemos atentamente es el famoso me entra por un oído y me sale por otro por otro sabemos que eso no es real pero ¿qué cosa que a veces nosotros nos distraemos de tal manera de nuestra vida es que literalmente nos desconectamos de todo esto así que mirando esto vamos a ver cómo está conectado esto en el tiempo personal con Dios así que dice fue un tiempo día o noche deseando al Dios mismo vamos a ver Salmos 63 del 1 al 6 ahí lo pueden buscar Salmos 63 del 1 al 6 dice acá dice Dios mío Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi leche cuando medite en ti en las vigilias de la noche no tenemos suficiente tiempo hermanos para coger cada parte de este capítulo de que estos versículos que hemos leído y poder enfocarnos en los diferentes pérdicos así que le voy a resumir la esencia del tiempo verbal vamos aquí a regresar a la materia favorita de todos en nuestros países el español y la gramática el castellano como lo dicen algunos que yo sé que muchos lo detestan pero bueno creo que se van a acordar de esto hay diferentes tiempos verbales y un tiempo verbal que está siendo aquí hay dos enfocados que se enfocan en esta lectura y es el condicional y el futuro muestra condición de que si pasa esto pasará esto y también muestra una práctica de lo que se va a hacer en el futuro en otras palabras usted puede leer este capítulo y puede sonar de lo más bonito pero cuando reflexionamos tenemos que entender que no es que suene bonito es que las bendiciones y las promesas que están siendo establecidas en esta sección nos están demostrando que hace falta a que yo haga algo y muchas veces nosotros queremos recibir la bendición sin hacer algo y las cosas no funcionan así venimos delante de Dios y a través de su gracia él nos perdona a través de su gracia él nos da la salvación ¿verdad? no nos cuesta nada sino entregar nuestras vidas pero ahí nos acaba todo el proceso que tenemos que pasar y mira hermano hablaba con una persona ayer y me hizo un comentario que me sorprendió y creo que pudimos cambiar el tono de la conversación luego y el comentario fue el siguiente no pero que eso es pecado que eso es malo que si el ser hablando de otra persona juzgando prácticamente a esa persona porque esa persona esa persona esa persona estaba cometiendo esta cosa vamos a llamarle cosa y vamos a reemplazar cosa con pecado le llamamos pecado entonces le pregunto a la persona la persona de confianza y le pregunto ¿con qué cosa o qué pecado tiene dificultad usted? entonces la persona dice bueno sí pero no es lo mismo ¿por qué? porque esa persona y sigue haciendo así entonces yo luego luego meditamos y entonces seguimos hablando y le pregunto ¿cómo se llama lo que está haciendo esta persona? ¿cómo se llama? pecado ¿cómo se llama lo que está haciendo usted? esto es pecado entonces cuando Dios mira lo que está haciendo usted y lo que está haciendo esa persona ¿qué persona dice? ¿perfeccionó? sí ¿qué tensionamos por esa persona? ¿gamos por usted o gamos por mi persona también porque todos y ahí está una cosa que nos olvidamos todos por más bueno o buena que nos querramos pensar que somos todos todos luchamos con algo y y esta esta persona luego nos pusimos a hablar como ejemplo la glotonería que muchas veces es un tema que no se habla la glotonería ¿verdad? yo voy me sirvo y ya ahí está la suficiente y voy agarro otro plato y ahí ya tengo dos y luego justo tras los postres después que yo termine con esos dos platos exagerados que yo sé que no se supone y voy de nuevo y muchas personas ay pero mira que cosa asquerosa con esta persona ay no ¿verdad? apuntando juzgando entonces este que es mentiroso pero como es mentiroso no aumenta de peso ¿verdad? como es mentiroso no está con una bandera este es mi pecado entonces puede ser disque escondido pero los ojos de Dios no lo son entonces cuando nosotros estamos mirando un cazador tenemos que entender que debemos de reflexionar y entender cuál es nuestro compromiso lo que nosotros debemos de hacer para poder obtener esta bendición creo que todos quizás conocemos a C.S. Lewis que escribió la película esta y el libro de de el ropero y el león y y la bruja esos tres creo que eran los tres temas ¿verdad? o sea él escribió que sobre su propio descubrimiento me gustó lo que dijo de que no adoramos a Dios porque él necesita nuestros elogios y adoraciones sino que nosotros adoramos porque su mismo ser y presencia lo exigen tanto como obras de arte impresionantes o vistas espectaculares de naturaleza merecen admiración ¿verdad? no sé hay gente que no le gusta ir a los museos a ver arte yo a mí me gusta y algunas veces como que necesito hacernos solo porque yo de verdad que me meto ¿verdad? y yo voy a reflexionar y a uno que está al lado con una persona que haga lo mismo la conversación va a tener lógica porque uno se mete de brazo y se va porque y luego después de todo uno puede reflexionar verdaderamente y como obtener algo de lo que uno está mirando con Dios es exactamente lo mismo no se supone hermanos que usted tenga una experiencia con Dios una vez al mes o cuatro veces en el año completo se supone que nosotros tengamos una experiencia con Dios debemos de buscarla literalmente diariamente aunque sea algo momentáneo aunque sea algo vamos a decir que pase puede pasar en el trabajo yo recuerdo recuerdo un hermano que era mecánico en aquel momento y él contaba que mientras él estaba trabajando su jefe no lo molestaba porque era un buen trabajador y le dejaba que él hiciera la música que él quería entonces él ponía su música de adoración y le estaba cambiando llantas y metiendo manos y yo algunas veces yo como que me frisaba y tomaba un momento y me ponía a adorar a Dios en ese momento y luego continuaba con mi trabajo él pudo infundir en su diario vivir a Dios una cosa que yo hacía antes ahora un poco difícil porque me toca salir de la oficina pero es que yo yo entraba a la oficina cuando tenía el computador ahí estable y yo entraba a la estación cristiana y la ponía y la dejaba corriendo así que cuando yo estaba ahí automático no tenía ni que hacer nada ya estaba escuchando y estaba recibiendo mensajes directamente de que me iba a ayudar en mi crecimiento propio así que nuestra adoración hermano nos ayuda a poder entender que Dios comunica su presencia hacia los hombres adorando no adoramos por decoración adoramos porque él merece la gloria y la misericordia el salmista David habla de buscar al señor de la mañana y de noche eso lo vemos en el salmo 63 1 que leímos ahora y hay expresiones que brotan hermanos de un intenso reconocimiento de lo que es la necesidad hay veces que cuando clamemos a Dios vamos a como con más urgencia cuando estamos en momentos difíciles y no puedo ponerle suficiente énfasis a eso en el momento de alegría hermanos en el momento de gozo muchas veces y me incluyo somos humanos todos no buscamos a Dios tanto como deberíamos de hacerlo porque todo está bien y nos olvidamos de que va a llegar un momento donde van a estar las cosas más difíciles entonces deberíamos verdaderamente de buscar a Dios en esos momentos alegres con mucho más aura ¿para qué? para en el momento que llega el momento difícil ya estuvimos preparados nosotros en el principio del año estuvimos ayunando el ayuno del área y siempre también motivamos a los hermanos a que ayúden y teníamos algo como un ayuno fijo que usualmente hacíamos los jueves y muchos hermanos todavía lo están haciendo y yo recuerdo que una vez preguntó para qué es que está ayunando usted que está pasando que situación es la que usted quiere que Dios no había una situación así que no le pudiera apuntar el dedo que estábamos haciendo necesariamente por el hermano ancho o por el hermano aquella sino por el simple hecho de que necesitamos conectarnos con Dios y es una manera de poder prepararnos y preparar el camino para que en el momento que pase un desastre espiritual o físico verdad que nosotros estemos literalmente preparados yo recuerdo que yo pues uno no puede evitar a veces que pasan ciertas cosas como un accidente automovilista y yo recuerdo que hace años atrás tuvo un accidente y antes de eso yo había escuchado un testimonio de un pastor que decía que había tenido un accidente automovilístico y que cuando salió del carro estaba totalmente tranquilo con paz mirando lo que pasó y yo curioso yo me preguntaba yo Dios si yo pasara por esa experiencia reaccionaría yo de la misma manera de yo poder tener esa paz y esa confianza en ti entonces curiosamente yo no le estaba orando a Dios ni ayudando a Dios para tener un accidente o para prepararme en caso de un accidente la palabra accidente no salió en ninguna de mis oraciones pero si obviamente oro por las protecciones de mi familia y todas estas otras así que oraciones específicas que se extienden sobre otras áreas de nuestra vida y hermanos así mismo pasó tuve un accidente mi carro sobreplaneó hidroplaneación creo que se llama que es cuando el auto literalmente está en agua y el auto está encima del agua y se desliza y no hay nada que usted pueda hacer yo no podía dar izquierda derecha si presiona los frenos literalmente es peor porque puede el carro darse vuelta y yo literalmente estaba en el auto y el carro se me fue y yo miro el auto y el madre yo no sé ni la cantidad de pies que mi carro hizo esto pero yo solamente vi que había un auto al frente y yo dije Dios te misa mi cordia toqué el carro del frente en la esquina y voy directo para un postre de luz y ahí el carro y ya y se detuvo y yo solamente salí gracias a Dios y yo primero que se fue eso le dije gracias a Dios que no me pasó nada porque yo estaba en el auto segundos mientras yo estoy diciendo esto no se ve bien esto va para mal porque aquí tengo un auto yo no podía hacer nada no puedo comprar y acá tengo el postre y yo y la gloria para Dios bueno mire había también aquí había una cerca y era puesta abajo gracias a Dios no fui para allá Dios lo sabía todo pero el punto de la historia es que aunque quizás yo no había orado directamente por eso ya yo había preparado anteriormente ¿verdad? una vamos a decir un menú establecido con diferentes áreas las cuales ya fueron ciertas por lo que yo había hecho anteriormente entonces es importante que nosotros hagamos eso en nuestras vidas que yo no sé ustedes les voy a dar un ejemplo esto puede sonar un poquito raro para algunas personas pero yo oro por el esposo de mi hija mi hija tiene 14 años yo no sé quién va a ser esa persona oro por la esposa de mi hija yo no sé quién va a ser y tampoco sé si en algún momento deciden que no se va a casar yo no sé pero por si acaso ¿verdad? ya es es usualmente lo común pues entonces nosotros anticipamos ¿verdad? y empezamos a preparar mis hijos tienen 14 años todavía no están conduciendo pero aunque ellos no están conduciendo ya ellos saben 20 mil cosas de los autos porque ya les hemos enseñado y cuando alguien hace mira este es el problema cuando lo está conduciendo estos son los peligros y ellos ya estamos educándole desde antes así es la vida del cristiano nosotros de día y de noche tenemos que estar conectados con Dios en lo bueno y en lo malo y entender hermanos que es súper importante que en el conocimiento que nosotros tenemos de Dios nosotros no dejemos de estudiar la palabra de Dios y no estudiarla por decirla sino estudiarla para explicarla en nuestras vidas tenemos que reservar tiempo con Dios ya que esto va a ser que nuestra relación florezca David menciona que buscaba a Dios de día y de noche y ese hermanos es el tema que se refiere cuando dice orarse en cesar yo tuve esto y se lo he contado a algunos pero le cuento para si alguien no lo ha escuchado tuve esta yo le llamo es como esta enseñanza espiritual mal hecha ok donde prácticamente en un momento de vida me enseñaron que orar significaba hacer esto bajar la cabeza cerrar los ojos y era la única manera de orar y postrarse en las rodillas y si uno no se postraba las rodillas no cerraba su todo no bajaba su cabeza no podía orar y digo una enseñanza mala porque hermanos esa es una oración esa es una postura una posición de oración verdad la oración sale de aquí número uno y usted puede yo recuerdo nosotros hacíamos la broma y empezamos a salir de un viaje cuando estaba y decía la persona vamos a orar y vamos a decir la persona mayor que estaba manejando y decía decían los hombres que estaban en el auto no pero nosotros oramos porque usted no vaya a cerrar los ojos mientras está manejando verdad con la idea de que no se puede orar con los ojos abiertos que es el ron hermano una de las maneras favoritas de yo a comunicarme con Dios y hablar con Dios es no en mi cama no en el estado de una silla sino afuera caminando con la naturaleza en el alrededor con la creación de Dios y es hermanos literalmente una experiencia impactante si usted nunca lo ha hecho donde usted no celular verdad algunas veces también no música porque algunas veces también esa algunas veces caemos en esa en esa trampa que la canción y la música es la que nos llevó a la presencia de Dios y es bonito hermanos y nos pueden ayudar nos pueden motivar pero es para nosotros estamos dispuestos a coger la letra y aplicarla no es solamente ay que mira que bonitas son esas arpas o ese piano ese no es el énfasis entonces hubo un estudio reciente que indicó que vincular una nueva actividad a un hábito existente puede ayudar a incorporar una nueva rutina en su horario y podría vincular una forma de ejercicio con cepillarse los dientes de modo que cuando se cepille los dientes esto les recuerde hacer ejercicio ¿entendieron? así que es algo curioso que conectar una actividad con otra para que le sirva como recordatorio y también hermanos un cambio real de algo va a requerir por lo menos dos semanas de práctica esto es un problema que pasa a veces en en algunos lugares cuando viene una persona y dice por ejemplo vamos a decir una persona que era adicta a la droga y la persona estaba bien metida con la droga y la persona lleva una dos semanas ya y ve un cambio o o la persona vamos a decir que hizo el cambio el domingo y llega el próximo domingo y ya la persona está se siente que wow ay que bendición esta semana tan motivado eh pastor yo quiero tocar instrumentos nuevamente pastor yo quiero meterme pastor yo quiero predicar yo quiero yo quiero pero esta persona está diciendo quiero como en el sentido de yo anhelo hacerlo en algún momento cercano a mi vida no está diciendo no así no esta persona quiere hacerlo ahora y vamos a decir que ese próximo sábado va a haber servicio afuera verdad y dice no pastor yo voy pastor y me da el alto para adelante para que yo le predique a la gente y ok entonces la persona toda animada motivada y que ha pasado esa última semana todo le dio bien los amigos que usualmente le llaman a que hagan la droga se fueron de vacaciones juntos solamente que él no pudo ir por su trabajo ahora pasa esta semana y regresan los amigos y empiezan las llamadas de nuevo empieza la presión y de repente el enemigo usa esto para que ahora esta persona que posiblemente pueda caer de nuevo se sienta aún peor de lo que se sintió en el momento que aceptó Jesús como un salvador entonces por eso es tan importante hermanos que cuando una persona está haciendo un cambio de vida está haciendo un cambio de una modificación de la salud vamos a hacer ese mismo ejemplo del ejercicio verdad la gente la gente no sé si usted lo ha hecho usted yo voy a ser honesto yo recuerdo que lo hice en algún momento me levanté en la mañana fui y corrí verdad y después al otro día en la mañana me siento bien y me pongo a hacer la espeja mirada ya cuántas horas perdí en un día de correr qué cabeza acaba verdad pero nosotros es esa mentalidad de uno querer resultados rápidos entonces tenemos que entender hermanos que es parte de un proceso así que pensemos en esto miramos acá pensando del mío penalista de las judiciarias cómo puede asegurarse de que el tiempo que pasa con Dios esté completamente anclado en su horario cómo podemos inyectar a Dios en nuestra vida verdad y muchas veces son visitas pequeñas algunas veces por ejemplo usted llega temprano al trabajo y usualmente llegan temprano al trabajo 10 minutos 15 minutos y usualmente muchos de nosotros no hacemos qué hacer nos vamos adentro y ahí estamos haciendo nada qué tal si nos quedamos en el auto escuchamos un devocional y hacemos esa rutina diaria verdad estamos pequeñitos que uno puede hacer en su vida qué consejos prácticos podrían compartir para crear un hábito de cualquier tipo pero particularmente relacionado con pasar tiempo con Dios hay que buscar hermanos darle a Dios el tiempo que se merece y entender que él no es nuestro amiguito nuestro vecinito nuestro primito él es el padre celestial y si le damos le damos cabida y hacemos espacio para él él va a ser algo grande entonces vemos acá la segunda partida ahí a 26 7 al 9 donde dice lo siguiente deseando el reino de Dios el camino el camino del justo es rectitud tú que eres recto pesas el camino del justo también en el camino de tus juicios oh Jehová te hemos esperado tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia vemos aquí hermanos que Isaías agrega algo al punto de David de desear a Dios ampliando el razonamiento para ingirir el deseo de los justos juicios de Dios pero que tenemos que hacer tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia esto se convirtió en un tema prominente en el ministerio de Jesús pero voy a repetir a su mano buscar primero el reino de Dios y su justicia buscar primero el reino de Dios y su justicia ¿sabes lo que escucho en alguna persona? en alguna persona yo digo eso y dice buscar primero lo que me gusta y lo que me conviene pero eso no es lo que dice la Biblia así que si yo voy a buscar primero yo recuerdo esto una historia real estaba enseñando al Instituto Bíblico y teníamos una clase y estábamos hablando sobre temas difíciles temas controversiales y yo les había explicado esto a los hermanos y esto yo se lo he dicho a los hermanos también en la iglesia si usted me pidió un consejo y usted escucha las siguientes palabras salir de mi boca con todo con todo aliento de mi persona y no lo voy a decir porque si yo le digo a usted bueno yo pienso que usted si usted me pregunta me habla de cómo de hecho pues yo no puedo dar mi opinión ahí verdad que es en base a lo que yo no sé pero si usted está estamos hablando de un tema bíblico verdad una pregunta que tiene que ver con la salvación con la perdición y yo le digo a usted yo pienso eso es irresponsable de mi parte irresponsable en otras palabras le guste a usted o no le guste lo que yo le diga a usted sale de la palabra de Dios y como sale la palabra de Dios hábete con Dios porque yo no puedo cambiar lo que dice la palabra de Dios entonces cuando nosotros estamos buscando vivir vidas que sean conectadas con Dios nosotros se supone que estemos hablando de vivir vidas donde nos arraiguemos a lo que dice la palabra de Dios que lo que dice Dios se haga mi segunda naturaleza no lo que quiera ser mi pecado lo que quiera ser mi carne entonces era una pregunta y no voy a decirle ahora que pues un poquito compleja y pues yo di la respuesta de lo que dice la Biblia y esta persona dice lo siguiente y se molestó no estoy diciendo se molestó digo no pero que es que eso es injusto porque como va pero eso es lo que dice la palabra de Dios es mi interpretación no pero que precisamente mi interpretación usted está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios entonces como vamos nosotros a tratar de justificar porque en nuestro nuestra mente finita que tiene principio y fin no podemos comprender el plan grande que Dios tiene sobre todas estas cosas nosotros tenemos que vivir vidas hermanos en la que a tiempo y fuera de tiempo busquemos honrar a Dios en base a lo que dice la palabra de Dios entonces Isaías nos muestra acá que Jesús ¿verdad? había enseñado a sus discípulos también a orar él se enfocó en que hincapié en que el nombre de Dios fuera santificado que viniera a su reino y que fuera la voluntad de Dios no la voluntad de nosotros Isaías es otro también que buscaba a Dios de día y de noche Isaías 26 9 nos muestra cuando dice con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el Espíritu Santo dentro de mí madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia yo he escuchado personas que dicen no pastor yo tengo un problema con la oración es que es que yo yo levantarme en la mañana se me hace difícil entonces yo por eso yo no oro no oro mucho no oro en la noche ¿cuál es la excusa? no es que de verdad es de mañana y de tarde es hacerlo y se acabó no enfocarse uno en lo que puede porque si puede entonces vemos acá que la primera venida de Jesús el Cristo ha inaugurado pero aún no ha funcionado y eso significa hermano que el Reino de Dios está activo en nuestras vidas en todo momento ¿verdad? nosotros estamos ahora mismo siendo copartícipes del plan y del propósito de Dios hacia el mundo entero hermano y nosotros podemos ser usados y dispuestos a abrir esa puerta en nuestra vida y quién sabe hermano si usted se pone a buscar más de Dios si yo se pone a buscar más de Dios que Dios le traiga oportunidades a ustedes a nosotros a todos nosotros en nuestra vida cotidiana cuando nosotros hermano la esperamos mire hermano yo no sé qué pasó esta semana pero yo estaba esta semana en el trabajo y yo no sé ni cómo llegamos a esto estaba hablando yo qué sé yo de una regla de lo que pasó que estaba hablando de las noticias o algo le mencionó otra señora y de repente un muchacho me dice todas esas cosas esas profecías son cosas raras ¿verdad? yo sí sí son cosas interesantes y me dice el muchacho usted ha escuchado del libro de Enoch me habla del libro de Enoch me sigue y me dice yo yo estaba buscando tratar de entender todo eso y es bien interesante y yo le pregunté le dije no y luego me dice usted ha ido a la regla completa fíjese yo no fui que traje el muchacho de 17 años volvieron a hablar a mí no es en iglesia no es no tiene nada y dice siempre estamos aprendiendo ¿verdad? es un crecimiento diario y luego yo le digo y una pregunta ¿usted ha leído la iglesia? ¿ha tratado de sentarse a leer? pues sí yo un poquito pero verdaderamente no pero el libro de Enoch le mencionó el libro de Enoch y yo le dije ¿saben qué? ahí está lo curioso el libro de Enoch no es parte de la Biblia así que no podemos echar pasar ¿verdad? por desapercibido que pueden haber cosas ahí que sí sean le expliqué lo que era el caro si ustedes no saben son prácticamente tres elementos rigurosos que tiene que cumplir cada libro de la Biblia para que pueda ser considerado admitido esos 66 libros y están los libros heterocanólicos y todos esos que que el apócrita que fue añadido luego y por eso hay un poquito de variaciones en el libro de Macabeos y cosas así bueno y le expliqué rapidito eso así en la superficie pero luego le dije a él ¿por qué no se enfoca usted en la Biblia? y luego que tenga un mejor entendimiento de la Biblia mire el libro de Anó y va a ver que va a haber cosas que sí están muy conectadas pero usted se va a mantener conectado a las cuentas reales no a la película del libro de Anó no a lo que es el libro de Anó y es curioso hermanos que nosotros a veces queremos hacer eso a veces queremos buscar un área que no necesariamente nos va a ayudar a crecer con Dios necesariamente sino a crecer en nuestro intelecto individual y personal y espiritual y tenemos que tener cuidado con eso eso es como los secundarios cuando tienen su propio cargador su original que uno compra uno barato el original siempre lo va a tener bien cargado el otro dice que lo tiene cargado pero rapidito se descarga es más o menos lo mismo la Biblia de la fuente se está cargando y si uno usa otra cosa lo pueden cargar o le pueden decir que otra cosa pero rapidito eso se se le va la carga no y ese buen ejemplo que usted usa hay algunos productos electrónicos que literalmente si usted trata de utilizar otro cargador literalmente usted está dañando el aparato poquito a poquito le funciona pero le está haciendo daño y nosotros hermanos tenemos que tener mucho cuidado mucha cautela con quien y con que nosotros metemos en nuestra mente nuestra vida yo conozco hermanos que en su casa pagan y tienen canales cristianos y en la casa dicen no aquí en esta casa no se ven en la misma que ese canal cristiano maravilloso pero usted ha mirado el itinerario de lo que está viendo porque son personas que pagan alguien ya está pagando para que esa programación pase entonces hay que verdaderamente educarse hermanos porque viene y le dicen que el salvo siempre sale y conozco una familia donde esa enseñanza se convirtió en lo que este joven terminó adoptando en su vida y en el momento que le entendió eso hermanos dejó de enriquecer totalmente desconectado y nada le enfocaba así que qué tipo de cosas en este mundo lo hacen anhelar que los justos juicios de Dios y su peño sean consumados por estos reflexiones hermanos que el tiempo avanza y de qué manera el orar como Jesús nos enseñó debería de moldear nuestras actitudes en este mundo y cómo podría moldear sus propias acciones personales esta semana yo espero que cuando terminemos la lección de hoy hermanos esta semana usted pueda pensar reflexionar qué puede hacer todo diferente esta semana para empezar a cambiar y recuerde tiene que hacerlo por lo menos dos semanas para que ya se sienta un poquito más como una rutina ¿verdad? no sea como el ejemplo que di que hay un ah mira lo hice hoy lo hice mañana y de repente ya uno cree que ya lo tiene no hermanos tiene que seguir tiene que dar seguimiento entonces la oración da dirección y la primera parte dirección para cuál vemos aquí rapidito Marcos 1 del 32 a 38 donde dice cuando llegó la noche luego que el sol se puso le trajera todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y ahí lloraba y le buscó Simón y los que estaban con él y allá no le dijeron todos te buscan él les dijo vamos a buscar a vecinos para que predique también allí porque para eso he venido así que hermanos una parte que le quiero poner un poquito de énfasis es cuando dice aquí y sanó a muchos que estaban enfermos a muchos no a todos porque eso es un punto claro algunas veces también nosotros adoptamos esta idea en nuestra mente de que va a pasar viene un evangelista para que Dios produce la sanidad yo voy para que Dios me sale y el evangelista ora por usted y usted no se no queda sano significa eso que Dios no tiene poder pero posiblemente puede significar que quizás usted tenga su enfoque en lo incorrecto porque puso el enfoque mire hermano esto no sé si ustedes hay un servicio donde donde ha habido varios predicadores en el mismo servicio que han predicado en el mismo servicio yo recuerdo yo he ido a varios en mi vida uno uno hubieron siete predicadoras diferentes en un servicio y cada uno predicó por tres minutos es diferente ¿verdad? es interesante estilos diferentes de personas entonces al final dicen vamos a hacer la oración pues yo recuerdo que hay un hermano que que era así que para todos entonces hermano le cuento que había 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 como 400 personas en ese lugar y en el momento que había una oración vamos a orar entonces pues el altar era bastante grande y están los hermanos así al frente los pastores que van a orar administrar en cada familia entonces la gente empieza a morir su fila y la fila del que más gritaba y el que más salgaba era la fila más larga que había entonces entonces que curioso hermano que a veces hay personas que no gritan yo recuerdo recuerdo una vez historia verídica la comparto yo a mi persona vio una una persona a la iglesia predicar y esta persona hablaba así hermanos Dios nos quiere bendecir hermano y así predicó y cuando yo escuché como esta persona hablaba yo dije Dios mío ayúdame a yo mantenerme conectado y a poder coger la esencia hermano y que mensaje glorioso el mensaje compartido el hermano verdad pero tomó yo quizás echar a un lado lo que en mi mente yo pensaba que es el que tenía que pasar o el modo que tenía que pasar para poder experimentar esa bendición de que Dios nos da dirección para actuar en nuestra vida cuando tenemos un corazón con la mente abierta para recibir ese buen mensaje entonces ahí rapidito algunas veces se ha sentido arrumado arrumado por las necesidades de las personas y el mundo a su alrededor que ha hecho en esos momentos hay personas que a veces se enfocan en eso y uno se siente como que no puede continuar y cuando se enfrenta a diversos cursos de acción positivos como decide entre ellos que ejemplo puede compartir de una decisión tomada con la guía de Dios a través de la oración yo sé hermanos podemos meditar muchos ejemplos quizás que podemos pensar pero el punto es hermanos después de que oramos la pregunta para reflexionar estoy yo haciendo lo que el espíritu me está guiando ahí no hay otra cabida sino que solamente esa es la única que nos lleva entonces dirección para las decisiones miremos acá Lucas 6 del 12 al 16 dicen aquellos días fue él al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos a los cuales también llamó apóstoles a Simón a quien también llamó Pedro a Andrés su hermano Jacobo Juan Felipe Bartolomé Mateo Tomás Jacobo Dios de Alpeo Simón llamado Celote Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor mire hermanos lo curioso y mire también similar a la lectura anterior dice aquí y escogió a 12 de ellos usted debe que escoja el primero imagínese usted ahí parado yo parado ahí el segundo el tercero que me coja a mí 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 y usted va por el 10 todavía no le ha llamado que me coja a mí que me coja a mí y ya cogió los dos no me cogió verdad la decepción porque no tengo valor y hermanos tenemos que entender que Dios nos tiene un lugar específico con un propósito tal y donde está sea que sea ese propósito de ser parte de los 12 de los 12 o no los cristianos a menudo oran acerca de las grandes decisiones como por ejemplo con quién casarse qué carrera seguir dónde vivir y deberíamos de buscar todo pero algunos tienen un gran impacto en la obra del ministerio a la que uno está llamado como dice el precio 412 y también en la forma en que podemos ser llamados a participar del reino de Dios Jesús pasó una noche entera en oración y quién sabe aún más antes de tomar la decisión siendo Dios siendo Dios así que déjame decirlo de esta manera él técnicamente no tenía que hacer eso técnicamente él no solamente lo hizo porque él técnicamente pues sí tenía que hacer porque él nos está emulando nos está dando el ejemplo para nosotros seguir ¿verdad? en nuestro crecimiento a sí mismo con él así que vamos aquí rapidito ahí usted luego por irse la pantalla y la lerma que el tiempo avanza la última parte se titula obedezca la palabra de Dios y es una exhortación mutua para para el día de hoy en Hebreos 3 del 12 donde dice mirar hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes escuche esto o lo digo yo o dice la palabra de Dios porque algunas veces como digo no lo queremos hacer dice antes exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si oyeres a tu voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación endurezcáis verdad que no endurezca si oyeres son probabilidades posibilidades que están establecidas de lo que nosotros podemos hacer y no podemos hacer en nuestra decisión miren hermanos no le podemos y esto no le podemos echar la culpa al diablo de que se nos al corazón eso no es culpa del diablo el diablo no se puede meter dentro de mi corazón y hacer pensar esto no pensar aquello el diablo puede influenciar mi ambiente verdad y lo que me rodea pero el diablo no tiene control en mi mente y tampoco en mi corazón mis faltas mis pecados mis caídas dentro de mi ser son mías yo tengo que ser de ellas y entendiendo esto hermanos podemos determinar como dice aquí oír la voz de dios en el versículo 15 y no endurezca nuestros corazones que es nuestra decisión así que Jesús nos muestra cómo pasar el tiempo en oración con el padre y obedecer su voz en la hora de su más profundo desafío y padecimiento del oro no sea como yo quiero sino como tú verdad Mateo 26 39 y entendiendo que la obediencia increíble la palabra de Jesús fue única pero nosotros hermanos también somos llamados a que seamos obedientes la palabra de dios somos llamados a que no seamos cristinos sino seamos cristianos verdad que no nos dejemos llevar de la corriente de lo que nos rodea sino que de no llevar la corriente de la palabra de dios y mire hermanos que mucho más fácil sería la vida que prácticamente es el tema que vamos a estar predicando en esta tarde que mucho más fácil sería la vida si nosotros oráramos por uno por los otros si cuando un hermano está pasando por un problema nosotros extendiéramos la mano en vez de hacer así y apuntar si nosotros oráramos sin decirles yo no sé si usted le va a que usted va a hacer un punto de caída se va a su casa piensa en la persona oren por ella no vaya a coger el tema para compartir chismes de lo que esta persona está haciendo o no está haciendo verdad entonces vamos a buscar considerarnos dice Hebreo 10 24 consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras verdad enfocándonos en animarnos hermanos y obedecer los mandamientos de Jesús y Él tratar a nuestros prójimos como a nosotros mismos pero déjenme decir una cosa importante sobre esto exaltación mutua para hoy esto que voy a decir no va a ser muy popular y nos extendemos unos minutitos pero tienen que entender esto hermanos súper importante cuando la palabra de Dios dice ama a tu prójimo como a ti mismo cuando la palabra de Dios dice que hagamos nuestro prójimo nosotros querramos que Dios haga eso significa que si aquí está el borracho el rechazado y yo quizás no quiera acercarme yo quizás no quiera abrazarme yo quizás no quiera conectarme con esta persona yo tengo que pensar como si yo lo fuera si yo estuviera apestoso sucio borracho lastimado el hijo estaba agustiado abrigido ¿qué quisiera yo? un abrazo yo quisiera misericordia yo quisiera ay yo abrazo a ese hombre y mire hermano no lo piense háblame entonces lo que no es es que estamos dispuestos a hacer por el borracho pero el mentiroso que nos robó ¿verdad? a eso no estamos dispuestos a pensar la razón que sea por la que lo hizo para proveerle que sea a su familia porque no tenga dinero no está correcto pero no esté correcto es la realidad ya no le confía a la persona con dinero y se acabó pero que sea la persona necesita entonces si nosotros podemos considerar nuestra madre hermana hermana exhortando y entendiendo esto porque muchas veces nuestra propia corona puede llevar a la persona al suicidio no pensamos a veces en eso alguna vez hermano uno tiene que decir mátese para decirle a alguien mátese alguna vez esta persona que está va a ser así y darle la espalda es suficiente para que esa persona cuente una historia que había un hombre que iba estaba en Nueva York que iba a matarse estaba en el puente y dijo estas palabras le dijo Dios yo me voy a matar apenas que una persona de las que pase frente a mí me sonría y me saluda una que me como que me dedique ese momento y pasaron la gente 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 y luego viene un joven y se le acerca a esta persona ya justo cuando está oh y que hace por aquí que está haciendo por acá nunca le había visto por estas áreas esa persona terminaron comiendo juntos se fueron a comer juntos para un restaurante cuando ese joven le confiesa al otro que él lo que iba a hacer ayer a matarse y ese fue el encuentro donde pudo tener a esta persona verdaderamente donde se pudo verdaderamente reconciliar y buscar a Dios de espíritu y de verdad porque una persona estuvo dispuesta a permitir que el enfoque en su interés y en su vida no le alejara de alcanzar a alguien y el último tema hermanos acá corazones tiernos y obedientes hebreos 4 del 4 al 7 últimos versículos dice porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán a mi reposo por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraran por causa de desobediencia otra vez determina un día hoy diciendo pues después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyeres hoy su voz no entusiasca vuestros corazones repetimos hermanos exactamente lo mismo pero la frase está ahí si oyeres su voz tenemos que escuchar lo que dice la palabra de Dios y aplicarlo a nuestras vidas y entender hermanos que el autor de hebreos aquí en esta lectura nos modela el tipo de exhortación y advertencias diarias que debemos de seguir los lectores y utilizar las ilustraciones y argumentos para advertirles que escuchemos la voz de Dios y que respondamos hacia lo que él nos dice con obediencia todas las cosas que hemos hablado hoy muy fáciles de hablar pero un poquito difícil de aplicar cuando yo estoy enfocado en mi persona y yo quiero estar seguro de que yo estoy bien pero esta persona que está aquí en necesidad no me importa y esta persona no tiene que ser familia no tiene que ser conocido puede ser desconocido es triste ustedes quizás han visto esos videos hermanos el video ese que pasó hace unos años atrás de ese hombre que estaba en una sala de emergencia y colapsó y estuvo ahí muerto en una sala de emergencia aquí estaba necesario para hacer ese hombre y nadie intervino y cuando pasó eso hermanos yo medité de ese evento y yo me pregunté yo mismo si yo hubiera estado ahí que hubiera hecho yo hubiera quedado enfocado en mi teléfono como estuvieron muchos lo hubiera caminado al lado como hicieron muchos o yo hubiera hecho algo Dios quiere que seamos personas hermanos de acción en nuestras vidas así que hermanos ponga bien un corazón duro que prácticas conducen a adquirir un corazón tierno mire hermanos un corazón duro es bien fácil de entender bien fácil me vienen los problemas los difíciles y yo los sigo agarrando y agarrando y agarrando y agarrando y agarrando y agarrando un globo que está a punto de explotar pero prácticamente se explota porque yo lo sigo recibiendo todo hasta que el corazón que termino con con hipertensión con cosas que con la presión alta pero miren miren cómo cambia la segunda qué prácticas son prácticas tenemos que hacer algo para que haya un cambio y es posible ablandar un corazón que ha sido tú en el pasado ha visto un milagro así y cómo pasó la respuesta es sí pero requiere hermanos que estemos dispuestos a dar una oportunidad a Dios yo no puedo cambiar al borracho yo puedo orar por el borracho y yo puedo pedirle a Dios y clamarle a Dios como si ese borracho fuera yo entendiendo que está perdido entendiendo que necesita verdadero en tu encuentro real con Dios así que hermanos te dejo con esto analice estratégicamente su horario diario en su vida para así poder identificar e implementar tiempo personal consistente con Dios número uno número dos a través de su conversación en oración y de escuchar a Dios también pídale que dirija las actividades y decisiones importantes de su vida número tres selecciona una persona o grupo y presta atención cuidadosa creativa y reflexiva como puede animar a sí mismos a obedecer a Dios la semana que viene hablamos bajo el tema memoriza la palabra de Dios y medita en ella vamos a orar y nos despedimos tres minutos de esta mañana amado Dios gracias padre por esta hermosa palabra por ayudarnos bendecirnos y guardarnos te pedimos señor que continúes trabajando dentro de cada uno de nosotros y que nos ayudes y nos guíes señora que podamos aplicar tu palabra señor sin falta alguna aplicar tu palabra como lo mereces y aplicar tu palabra padre entendiendo que podemos ser de bendición hacia los que nos rodean siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar tu palabra y tu voz háblanos señor úsanos en medio de nuestra familia en medio de nuestro ambiente padre y que nuestras prioridades siempre estén en el lugar donde tienen que estar señor para que no nos confundamos señor y que tenemos a ti el lugar que mereces en nuestra vida te agradecemos señor estas cosas en el nombre de Jesús y por tu dirección amén y amén amén hermanos así que Dios le bendiga a todos que cada que en línea bendiciones y nos vemos la semana que viene con nuestro estudio Dios le bendiga